Buenos días compañeros en estudios, buenos días televidentes de Hable, como hablan, efecto, como ustedes ya lo han mencionado, pues se ha registrado una fuerte colisión acá en la carretera internacional CA4, sector del municipio de Nueva Arcadia de Copán, precisamente a unos cuatrocientos metros del desvío a la colonia de Nueva Esperanza en la ciudad de la entrada, acá pues han colisionado fuertemente un vehículo tipo pick-up con un vehículo tipo camión, como puede ver, pues los daños son bastante fuertes, el vehículo tipo camión se encuentra a mis espaldas y este ha quedado cruzado en uno de los carriles acá de la carretera, presenta daños en sus ruedas y también en su diferencial, producto del encontronazo con el vehículo pick-up, el cual pues tras la colisión, por lo que se puede ver, se fue de manera descontrolada, unos doscientos metros adelante del punto de la colisión para luego terminar, pues en el fondo de una hondonada semi-sumergido en un crique que se encuentra, pues, ahí en este lugar, tras despistarse y perder el control del mismo subconductor, este quedó semi-sumergido ahí en donde se encuentra en el fondo de esta hondonada, también seriamente dañado, el conductor del camión pues se fue a presentar a las instalaciones de la unidad metropolitana de policía para dar parte sobre este percance, mientras que de el paradero del conductor del vehículo pick-up, pues se desconoce hasta el momento en donde puede estar, según nos han comentado personas que han llegado hasta este lugar para ver qué ocurrió, al parecer esta persona podría ser originaria y residente de la comunidad de las bodegas, siempre acá en el municipio de Nueva Arcadia, pero bueno, será vialidad de transporte quienes se encargarán mediante investigación de dar con el paradero de este conductor, así mismo, de dar con el responsable de esta aparatosa colisión que se acaba de registrar acá en este tramo carretero entre la comunidad de Chalmeca, Nueva Arcadia y la ciudad de la entrada, en donde afortunadamente, pues, solo se presentan daños materiales, aunque son bastante serios, pero no se reportan pérdidas de vida, y eso es lo más importante. Compañeros, esto es lo que podemos informar a esta hora de la mañana, desde el propio lugar de los hechos, al estilo de habla y como habla, totalmente en vivo, vamos a regresar con ustedes a los estudios. Gracias.